Oye pero que buen beat, pa' saltar como Bambi Habilitar mi ambición de cambiar flow como Kandy Kandy, 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 Kandy Haz la paz, y en ti hallarás gran calma, cual más hat más Kandy Súperalo, súperalo, sabe y le tirita Que este emperador se ganó el balón de oro y no lo grita El Omega es un sample en control y el Gonzo lo vomita Somos ovejas de la capital contra estos bogros trogloditas que todos quitan Pero con la astucia y picardía de los lobos creo yo no compitan Tonto no somos, somos drogos de ojos cosmopolita Señorita mi bomba en su pared no la encontró bonita A este roto no le importo, hoy en tu portón pongo mi taxe H-I-S-T, skill de best ball, stop Siempre quise decir eso, si en silencio venzo en el mic evidencio Cobro por Joe, pero es el MC el que sigue, sigue sin precio Me lo tomo con humor, ¿sabes? Disfruto a full o soy rundo No solo soy rundo, nadie que al mundo le puso un don y punto ¿No te gustó? Es otro asunto Busco el papel principal, confía en mí Cruzo calles sin mirar, tú no vales mi mitad No, no espejo socios, amor propio Busco el papel principal, confía en mí Cruzo calles sin mirar, tú no vales mi mitad No, no espejo socios, amor propio El CTM, it's my name, yo hago lo que quiero, mi palabra es lay por deporte Desforto, un show gordo, amor, voy por vocación, you know say Mayday, mayday, try funky, estamos todos en estado de monkey Soy el ronquito, el que tú ronquito, vengo con el teche, así que tranqui Bro, eso empieza recién, ya somos más de cien Únete a la fiesta y ven, esto está entretenido Pido con mucha humildad, aplausos de unidad Para estos pobres raperos chilenos que siempre entregan un rap de calidad Somos mucho más de ropa, la droga que más topa Levantamos la copa para brindar por ustedes mis rocas Má focas, cierras la boca, me tocas tocar al que invoca A la vela y nadie el odio, y que sepa que su puesto no tiene podio Yo hago lo que quiero porque quiero junto al perro del gorro, tornillo voy a fierro Quiero evolucionar a mi modo, mi estilo de vida, hacer raper de prohibida no me cierro Dos décadas en esto man, tengo intacto mi puesto Y he puesto todas mis ganas para hacer entender mi mensaje al resto No, no voy a prometerte nada Solo soy uno más que hace adaptar con más y que hace saltar la grada Para nada, en contra de las falsas, para fada, ¿dónde estás? Caerán las granadas y las más pesadas, métricas que nunca escucharás Busco el papel principal, confía en mí Cruzo calles sin mirar Tu no vales mi mitad No, no espejo socios, amor propio Busco el papel principal, confía en mí Cruzo calles sin mirar Tu no vales mi mitad No, no espejo socios, amor propio Pipi de lo que hablo No tengo idea hermano, yeah